A la semana lontú, ata vos copú Víjina utama, la soré de cariú Vemekimoy, muy pocú, y a la libismá Víjina a vitro, víjina a no asma Utama, nanombruwa Utama, tiivriwa Utama, aedatnama Utama, leharata Vemekimoy, muy pocú, y a la libismá Bebegu, muy pocú, y a la libismá Yusamuz, muy pocú, y a la libismá Utama, y a la libismá Utama, nanombruwa Utama, tiivriwa Utama, aedatnama Utama, neharata Ay, boy, hey Ya, ya, utama, nanombruwa Ibriva, aedatnama Ibriva, aedatnama Ibriva, aedatnama Ibriva, aedatnama Ibriva, aedatnama La utama, aedatnama Ibriva, aedatnama Ibriva, aedatnama Ibriva, aedatnama Ibriva, aedatnama Ualabala Trae a vaca Ualabala Ay, trae moi Ualabala Seca vaca Ualabala Ay, se que moi Ualabala Oktu utama Apongoskopu Anodosopu El aboskopu Takso Inke utama Auten utama Hippi, pipi, pipi Achei Ay, 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 ay Uuuh Ibriva, aedatnama 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 Ibriva, aedatnama